Bueno, es un tema que tiene que ver con lo electoral y como hablábamos, estamos en esa situación, esta temporada de aspirantes a candidatos, luego precandidatos, candidatos, campañas. Lo que se tiene que pensar es que la gente, más ahora, hay más conciencia, más politización, pues se va a fijar en tres cosas. Primero, en el programa. Segundo, el candidato, la candidata. ¿Quién es? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Tiene ideales? ¿O es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama? Y lo tercero es, ¿qué partido? ¿Viene el partido? ¿Cómo surgió el partido? Que la gente tenga la información y decida libremente. Y nada de manipulación. Ya ven cómo quieren inflar con la publicidad a candidatos. Introducen a un candidato al mercado, como si se tratara de introducir un producto chatarra, un detergente, un maestro limpio. Afortunadamente ya eso, ya no, ya no funciona. Porque el pueblo es mucha pieza, ya hay mucha politización. El pueblo de México es el pueblo más conscientes. En el mundo es donde hay menos analfabetismo político. El pueblo de México es mucha pieza. No se deja manipular. Y ahora, menos. Antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios, de información, de manipulación. Ahora no. Ahora cada ciudadano es un medio de comunicación. Porque existen las redes sociales. en general. Y ahora estuve con la visita. Gracias.